¡Suscríbete! ¿El equipo también apuesta un poco a eso, al aguante de Cordero adelante? Sí, aprovechamos que voy bien de arriba para sacar y ir a la segunda pelota. ¿Y a los compañeros cómo lo ves? ¿A Curru? ¿Hoy te tocó jugar con el Facha también? No, muy bien. Todos son muy buenos delanteros. Ojalá podamos jugar juntos en primera. Pero igual todo el equipo va para adelante y son todos muy buenos. Tanto vos, como Mendive, como Meroya, que entrenan con primera, ¿qué les da esa práctica semanal para estos partidos de reserva? No, sirve mucho. Sirve mucho porque te da el ritmo de juego, la velocidad de los pases, así que sirve mucho para después trasladarlo acá a la cancha. ¿Volviste de una lesión contra la gente como estás? ¿Cómo te sentiste físicamente? Bien, por suerte no me molestó nada la rodilla. Ya el partido pasado mi amiga ha molestado un poquito, pero ya no tengo ningún dolor, nada. ¿La molestia en el adductor te tocaste un poco? ¿Era un golpe? Sí, un golpe, un rodillazo que me pegaron, pero nada. ¿Hubo mucho roce hoy? Sí, bastante. ¿Cómo se aguanta eso? No sé. ¿La palabra del polaco? Porque todos los gritos eran para vos, también de Juanpa. Se dio una gana que corramos, tiene el polaco. Pero nada, contento. Gracias. Gracias a vos.